Con esa mirada de pocos amigos Que algunas veces percibo en ti A pesar de todo yo te estoy queriendo Y vivo enamorado de ti Quiero que conmigo compartas tu vida Y junto a mi te sientas feliz Si mi mundo gira en torno a tu vida Cuando te alejas siento morir Siempre viviré para quererte Y para adorarte un día más Tengo tanto amor para ofrecerte No temas te quiero amar Cierto que no creo en la suerte Mi acertigo es la realidad Ven que yo me muero por tenerte En tu cuerpo me quiero saciar Tú sabes Siempre viviré para quererte Y para adorarte un día más Tengo tanto amor para ofrecerte Tengo tanto amor para ofrecerte Tengo tanto amor para ofrecerte No temas te quiero amar Tengo tanto amor para ofrecerte Tengo tanto amor para ofrecerte Ven, decítenme Ven, decítenme Ven, decítenme a quererme Quiero ver en ti una dulce mirada Siempre viviré para quererte No te arrepentirás No te arrepentirás Serás mi amada No te arrepentirás 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 Vente, fíjate a quererme Quiero ver en ti una dulce mirada Siempre viviré para quererte No te arrepentirás, serás mi amada Para ver la arena de Dupiandere